Buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente tocaba con su labio dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer válida y bella que en sueños me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sagra soledad del pecho, sin ver a Dios se siente su presencia, ya presenté en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. Amémonos, mi bien, que en este mundo, donde lágrimas tantas se derraman, las que vierten, quizás los que se aman, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento, con la fragancia del edén perdido. Amar, amar es empapar el pensamiento, con un tardo celeste en mi corazón, es tocar los ínteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma llamar el firmamento, y es morir a tus pies de adoración.